En el año 1987, el presidente de la República de entonces, a la sazón, Leonel Fernández Reina, dictó un decreto en el cual creaba cinco comisiones para redactar los códigos principales de la República Dominicana. Es decir, Código Penal, Procesal Penal, Código Civil, Procesal Civil, Código de Comercio, creo, y Código Laboral, algo así. Eran cinco comisiones para trabajar en eso. Al día de hoy, estamos hablando de 24, ¿verdad? 87, 3, 27 años. Entonces, solo en el 2004 fue posible poner en ejecución el Código Procesal Penal, y eso tiene una explicación. La explicación que tiene es el hecho de que, precisamente, el Código Procesal Penal era un proyecto iberoamericano surgido en España de la mano de Niceto Alcalá Zamora, y ese código se estaba aplicando en toda Latinoamérica. El primer país que lo aplicó fue Costa Rica en el 1991, o sea, tres años después de que el presidente de la República de entonces hiciera... no, espérate, el 97 fue el decreto. Leónel Fernández fue presidente a partir del 96, en el 97. Ya existía el Código Procesal Penal y el primer país que lo había puesto en ejecución, Código Penal, Acusatorio, Adversarial. Nosotros no teníamos ese sistema de procesamiento penal, teníamos un sistema mixto entre lo inquisitorio y lo acusatorio, ¿no? Acusatorio en el juicio e inquisitorio en el proceso de investigación, porque era puerta cerrada, de manera escrita, sin representación de abogado, etc. El código, el viejo Código de Procedimiento Criminal. Pero, indudablemente que la redacción que se le dio por un equipo compuesto en el país por Félix Damián Olivares, Ramón Núñez y Núñez, y otros amigos y penalistas dominicanos, tomaba en consideración la necesidad que se entendía, no iba a durar mucho tiempo para resolverse, la necesidad de un nuevo Código Penal Dominicano para que se equilibrara. Entonces, en el 2004, cuando vuelve al poder político de la nación, Leónel Fernández, el 27 de septiembre del 2004, se pone en ejecución en una ceremonia pública el Código Procesal Penal de la República Dominicana Acusatorio e Adversarial. Un código acusatorio totalmente. Todavía estamos operando el Código Penal. Todavía estamos operando. Hablamos de 27 años esperando. Bueno, el decreto para su redacción fue en el 97, pero la redacción se hizo en menos de un año o en un año. Recuerdo yo que ahí estuvo Altañán Pérez, ahí estuvo Pina Toribio, tuvo Pina Acevedo, no sé si Vincho Castillo era parte de esa comisión. Bueno, la cuestión es que publican un proyecto de Código Penal Dominicano. Después de todo ese peregrinar, como ustedes han visto, el tema de las tres causales, que primero el Código fue aprobado y entró en una vacation legis, es decir, en una vacación de un año, esperando para que la gente lo aprendiera, lo conociera, lo manoseara. Y antes de que terminara esa vacation legis, pues resulta que el Código se echó para atrás porque el Tribunal Constitucional decretó su nulidad por procedimiento. Es decir, no se hizo el procedimiento adecuado ni lo que constitucionalmente se establece en su aprobación. Y yo pienso que eso fue adrede. Porque la Cámara de Diputados hizo unas modificaciones y no la envió al Senado para ratificar esas modificaciones. Y eso lo sabe el estudiante de Derecho que tiene 13 metros, ya sabe eso, de que eso no puede dejar... O sea, como son las dos cámaras que tienen que aprobar y como las dos cámaras no sesionan juntos, a excepción de circunstancias muy particulares e institucionales, lo que se apruebe en una cámara tiene que ser aprobado exactamente por la otra. Si una de las dos hace modificaciones, tiene que enviar a la otra para que esas modificaciones sean conocidas por las que no la hizo. Entonces, eso no se cumplió. Recuerdo que el presidente de la Cámara de Diputados era Abel Martínez. Lo envió directamente al Ejecutivo y lo aprobaron. Voten, honorables. Voten. Sí. Y finalmente el código volvió. Yo, profesor de Derecho Penal Especial en la UAS, preparé mi materia, preparé mi curso en base al código nuevo. Un trabajo... O de la propuesta. No, no, porque ya estaba aprobado. Pasa que estaba en Vacation Lady, estábamos esperando un año para que entrara en vigencia. Y yo me adelanté, como profesor me adelanté, y preparé mi clase sobre la base del código ya aprobado. Mira una cosa. Oye, y finalmente tú traes ese tema. Ojo con esto. A mí me está preocupando algo. ¿Qué te está preocupando? La pieza que se ha sometido, que debe ver la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados, sin ningún... No sé cómo Luis Abinader podría recibir cuando eso se apruebe, porque como va, es para aprobarlo así. Una serie de cuestiones la están normalizando, la están dejando sin sanciones importantes, incluyendo que la violación solamente si hay penetración, pero con eso se va a poder, que tú vas a... O sea, ellos, los violadores van a agarrar a la mujer, sexo oral, toda la cosa, y parece que no va a haber violación. Eso se está probado ahí. Lo transformaron. Cuando debe haber castigo. La ley 2497 prevé no solamente violación, sino agresión sexual. Entonces, hay otros aspectos que libera a los sádicos, a los malvados, como si lo hubiese hecho la Comisión de Delincuentes del País, la transformación, que ese no era el código que se esperaba. Debe haber razonamiento. Deben parar eso. Porque no es solamente eso que yo refiero. Yo estoy esperando que a mí me llegue la pieza. La estoy buscando. La pedí anoche. Se la pedí a Pelegrín, a Vinicio. Me la van a enviar. Que es una locura. Solamente para decir que aprobamos código al acostarse la paloma. Fue extremadamente... No me interesa ese trapo de código. Extremadamente extraño el hecho de que en un momento dado, sin más para acá y sin más para allá, después de 27 años de lucha, de comentarios, de enfrentamiento... O es haitiano que te van a castigar. Tú no le puedes decir haitiano, el gentilicio. Yo lo dije ayer. ¿Y qué son? No, suizo. No, dominicano. ¿Qué es lo que quieren que digan? Suizo, suizo. No, no, dominicano es lo que quieren que digan. ¿Tú crees que así nos podemos relacionar bien con una clase política que hace y deshace y se compone para debilitar? Claro, en vez de fortalecer, está debilitando... Bueno, pues... Con ese trapo de código. De un momento a otro, sin mayores discusiones, sin mayores... Sin mayores razones, el Senado de la República aprueba el código. Después vi una declaración del senador Franco Macorizano, Franklin Romero, que decía que le dieron un palo acechado. Yo leí la noticia, no sé el trasfondo total, pero sí la noticia se dice... No, no debió de decir eso. Sí, él dice que le dieron un palo acechado porque... Porque él es un miembro muy activo. No, lo que pasa es que él era parte de la comisión. Y le cambiaron a su... Exactamente. La comisión que revisó el código había hecho cambio a dos o tres artículos, pero le metieron dos o tres más. Entonces, hay que tener mucho cuidado, aun cuando nosotros... Y aquí es que viene ya la parte más nodal de este comentario. Aun cuando nosotros estemos ya cansados como ciudadanía de oír hablar del código y la modificación y de las tres causales, independientemente de que tenga 27 años dando vueltas por ahí, no podemos partir de ligero y aprobar cualquier porquería. No podemos. Hay que verlo. Yo pienso, yo pienso, así como lo planteó el colegio de abogados, es decir, la facción que maneja Potentini, así como lo planteó que debe de aprobarse una ley de referendo para que el pueblo dominicano, a través de sus representantes, pueda acudir a discutir, a conocer y a ver qué es lo que se está aprobando como código penal. Si bien el código penal actual es un código vetusto, viejo, con 200 años encima, pero no ha servido bien y todavía no sigue sirviendo y si no, no hubieran tantas condenas. Porque entre el código y las leyes que lo han modificado han permitido que la nación desarrolle una persecución penal, digamos, adecuada y una foja de sanciones, digamos, adecuada e importante. Lo que quiere decir que no podemos partir de ligero, no importa el tiempo que tenga, lo que no podemos partir de ligero ni tampoco permitir que organizaciones, individuos, estamentos, non santum o no bien intencionado quieran meter su cizaña dentro del código para lograr objetivos particulares. La ley tiene que ser, la ley solamente puede establecer lo que es bueno y útil para todos, no para grupos, no para sesiones, no para conglomerados específicos, sino para toda la ciudadanía. Hay cosas que modificar, claro, el proyecto que se aprobó y que luego fue declarado nulo por el procedimiento, el proyecto que se aclaró tenía unas cuantas cosas que había que revisar. Y le voy a poner un ejemplo brevemente antes de cerrar este comentario. Debía de revisarse, por ejemplo, la definición que debía de tener el código de lo que es tentativa. Si bien el código, el código actual habla de que la tentativa de delito es tal cosa, el código que aprobaron en aquel momento no hablaba de una definición clara de tentativa, decía tentativa, entonces tú no puedes partir de ir al código viejo para ver qué es lo que es la tentativa o al diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Porque la visión del diccionario de la Real Academia es una visión de lenguaje. Esto es una visión de derecho, de norma. En ese sentido, hay que chequear cosas, pero tampoco podemos permitir que nos pasen por debajo de la mesa una propuesta de la cual nos mandemos desgarrando la vestidura en el futuro cercano. Y no solo eso, que es algo tan importante como el código. Muy bien, muchas gracias, amado José Rosa.